Hola, hoy quiero mostrarles un detalle que me hizo un amigo. ¡Me dibujó! ¡Y es que está bien bonito! Y me gusta porque... ¡Ay, joder! Tienen la foto de Son Goku. A ver, malditos extras. También está Bakugo Katsuki. También está Izuku Midoriya. Y les manda un plus ultra. Y también está Tanjiro Kamado. Y les manda una respiración de agua. ¡Mira, Morty! ¡Morty! ¡Mira, Morty! ¡Estoy en el hombro, Morty! Creo que también tiene... ¡Tiene el logo de Misa! ¡Ah, pues qué pedo, güey! ¡Mira esta misa, culero! ¡Y no hay sistema! Misa, si ves esto, no me demandes. No tengo dinero. ¡Es que está bien chido! Y voy a dejar... Voy a dejar su cuenta en la descripción por si gustan seguirlo y todo eso. Y antes de que alguien venga y me diga... No te salen las voces... ¡Es que no soy un imitador! ¡Ja, ja, ja!